aguerrida pero humana humanizar la noticia decía alicia ortega en una presentación reciente iván ruiz te escucho buena buena probó yo no sé ustedes yo defiendo el mío a propósito quiero antes del tema alicia es una gran mujer y ese programa extraordinario tuvo récord de audiencia de hecho nosotros queremos decir que este domingo a las 8 en el hermano canal 25 primo hermano no primo hermano no hermano de color visión hermano menor de color visión y un canal muy querido por don pop y le tenía mucho cariño al canal 25 y este domingo a las 8 frontal ahora está haciendo un extraordinario programa en la verdad ella y su equipo y hicieron un programa sobre el asunto de los dictadores y truquillos la semana pasada sin desperdicios y esta semana tiene las elecciones en eeuu a fondo y frontal pero vamos a ver este avance las elecciones de los eeuu impactan a todos los países del mundo incluyendo la república dominicana en eeuu no gana quien tenga más personas el voto latino representa un papel relevante en sentido general el voto latino es un gigante coronavirus racismo impuestos votaciones por correo abstención del voto establishment son ejes transversales que determinarán si joe biden ganará las elecciones o donald trump china continuará en el poder véalo este domingo en frontal para que joe biden gane va a necesitar recuperar los estados que perdió el partido demócrata en las elecciones de 2016 cuando ganó el presidente donald trump si no logra conquistar estos estados en eso que el presidente son de muchas posibilidades de quedarse otra vez con la casa bueno ahí está voy a ver el programa y miren me consta el trabajo tesonero a veces a las 11 12 1 de la mañana laura escribiendo con su equipo con cristal y todo su equipo para lograr ese producto final frontal este domingo a las 8 muy orgulloso de ese programa excelente en una transición dramática vamos a saludar a la nieta de nuestro querido compañero a viga el soto y está de todos nosotros ahí ya vargas web a la hija de la ni y la hija de feliz varga pero en nieta de todos nosotros 8 añitos abigail eres bendecido por dios tener una preciosura así dios te bendiga y a tu nieta hermano así es así es muy bien hay tanta gente iba en sintonía este programa es referente para los editores de periódicos jones ramos tu amigo josé antonio y bar si ramón saludo muy especial la doña ramona noboa que es enfermo con usted se deja más fácil de comer que de ver al show para ver a su muchachito y gustó lo de muchachito en mi barrio en vivienda y en la charla hay un tipo que es loco contigo cuando te vete calla pedra a doña soledad de seliman es una mujer extraordinaria la madre de dos grandes amigos míos ramón seliman que es el ministro consejero en argentina cuando estaba en colombia en argentina es uno de los diplomáticos más depurados que yo he visto está todavía en argentina y ojalá pueda tener ojalá el país pueda aprovechar un diplomático de carrera profesional como él que es ramón seliman ojo con ese nombre y julio seliman que es el subdirector de prosoli un gran amigo también doña soledad muchas bendiciones y salud para usted sabes iván que en base a lo que estabas hablando ahorita que yo que le contara algo que me había pasado con el tema del toque de queda y a propósito de que nuestro compañero diomelo habla de que los periódicos siguen siendo referencia a nivel de información y de credibilidad en el país me gustaría que los colegas comunicadores y periodistas que están en la prensa escrita en este momento pues asuman un rol con esto del toque de queda y que asuman posturas porque por ejemplo hay una hay una necesidad de 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 esto del del carnet del carnet de permiso para transitar en horarios de toque de queda que resulta ansioso el otro día me paró si me dejan pero no 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 tienes que tener un permiso por supuesto tuve que sacar uno nuevo porque lo están depurando y están muy estricto con eso en mi caso yo tengo un permiso pero mi amiga diseñadora de modas me lo secuestro no puede transferir sin embargo me lo secuestro por la necesidad de trabajo porque a veces le coge lo tarde en el trabajo y yo creo que sería un buen punto dinamizar la economía con esto del toque de queda porque el gobierno necesita necesita ingresos y este tema de los impuestos y la necesidad impositiva que quiere ahora para que fluya eso hay que verlo no deja de tener razón en algunos puntos hay que hay que evaluar que bueno que sea el libre tránsito en la noche lo que yo creo bueno si usted mantiene por ejemplo la discoteca los restaurantes cerrados después de las nueve y permite un no sé cómo buscarle la vuelta pero después hablando de eso miren hay un asunto que se está dando con el círculo de locutores dominicanos hay un elemento que se ha dedicado a falsificar los carnets y los permisos vendiendo a tres mil y a cuatro mil pesos a los taxistas a los taxistas bien más adelante vienen los muchachos del guiso julio la decisión dramática una vez más señor iván ruiz un alcalde del municipio de sabana larga y me sabrán hablar y el compré al querido amigo petro junto a su equipo estaban el fin de semana pasado realizando labores propias para beneficio de los municipios y o sorpresa señor voz llegó la poli una patrulla lo agarró preso y lo desconsideró que se lo llevó preso a él y a su equipo una cosa insólita porque se supone que el alcalde de una demarcación es la principal autoridad de ese lugar es así señor pero se estaba en falta también no el alcalde puede salir a cualquier hora de la gana una autoridad aquí tenemos a petro donde él explica la situación que lo que sucedió y explica qué fue lo que pasó con la patrulla pero luego vamos a poner a kevin cruz y en el escenario que se hizo la denuncia para saber qué pasó con la patrulla de la policía en horario del toque de queda trabajando en beneficio de nuestra comunidad cuando un ciudadano fue afectado y apresado un empresario municipio que andaba incluso con una cantidad de dinero nos llamó desde el cuartel que estaba detenido y fuimos en el auxilio de precisamente para solicitarle al coronel que tuviera cierto tipo de consideración bien vamos a pararlo ahí en lo que petro desarrolla nosotros vamos a desarrollar esta información más adelante porque es muy delicada y vamos a poner en contexto en qué escenario es que se da la denuncia en qué escenario se da la denuncia y para que ustedes vean lo que le sucedió a la patrulla de la policía que se llevó preso a petro alcalde desde el municipio de sabana larga y a todo su equipo adelante iván quiero conectar con patricia gonzález que es el médico general y nos va a hablar brevemente de algo que considero importante creo que se llaman las pruebas serológicas patricia bienvenida buenas tardes cómo estás iván muchas gracias por bueno aquí estoy a su orden para lo que quieran que les conteste qué son eso las pruebas serológicas patricia bueno fíjate fíjate las pruebas serológicas vamos a hablar un poco del kobe es que vamos a hablar ok existen dos tipos de pruebas las pruebas directas y las pruebas indirectas las pruebas directas son las pruebas que conocemos para la detección del virus en sí que son las pruebas de rt pcr que es la que se deben de tomar en los primeros siete a diez días de los síntomas son las únicas confiables porque esas pruebas rápidas personalmente yo no se las recomiendo a nadie bueno entonces en ese grupo luego entonces están las pruebas indirectas que ahí es que están las pruebas serológicas que miden las pruebas serológicas para que su utilidad no tienen una utilidad diagnóstica sino una utilidad para prevalencia epidemiológica para saber que le saber la población que fue ya infectada por el virus entonces sucede que dentro de esas pruebas están también las pruebas rápidas porque miden anticuerpos y también existen todas miden anticuerpos los iga los igm y los igg lo importante es que no podemos perder de vista que los médicos son el principal aliado en este en este asunto de la de la cobit 19 es decir el médico es el que va a observar los síntomas ya los pacientes con el largo a lo largo del tiempo conocemos cuál es la sintomatología hemos aprendido todos y cuando pasan ya de los 10 a 12 días es que se deben hacer las pruebas de anticuerpos y esas pruebas de anticuerpos pues existen diferentes metodologías y lo importante es que ya tenemos en el país las pruebas y ejecuantitativas que miden la cantidad exacta de anticuerpos de ese virus y para qué puede servir esa prueba esa prueba puede servir para saber si ese pudiese ser un paciente que ya sobrepasó la enfermedad y pudiera estar como un posible donante de plasma no sé si ustedes han oído de que está tal persona en tal hospital y que están pidiendo a ver si puede ser porque esa es una de las posibles tratamientos que se usan para doctora para ver si el paciente sale de eso yo fui infectado de kobe en bueno justamente el 7 de julio porque al trinco como a la meta a la mitad correcto era el cumpleaños de mi hija me recuerdo que hoy fue dos días después de las elecciones el lunes me hice prueba rápida y la prueba salió negativa y a la vez me hice la pcr dos días después salí positivo mi compañera y yo realmente lo único que me dio fue un dolorcito de cuerpo duró bastante días de hecho con mi compañera laura pasó algo muy curioso que quiero ponerlo en el tapete que ella dio negativo un martes y después dio positivo y después entonces dimos negativo a los dos pero ya el y jeje estando yo positivo que se me hizo de hecho el médico me lo hizo me dijo no no conozco ese término como que disparó inmediatamente como que que fue bien intenso ese y jeje lo que sí se demostraba que se desarrollaba un anticuerpo en mí eso eso es así sí bueno fíjese qué importante tener en cuenta fíjate iván es el tema de los días un paciente debe hacerse la prueba de pcr la rt pcr durante los primeros siete días de los síntomas no todo el mundo reacciona igual que influye mucho en el caso tuyo tú eres un paciente que posiblemente no tenía muchos síntomas no sea tú estabas infectado quizás en el momento que se lo hicieron a ti ya tú estabas detectado pero el pro la esposa tuya a los dos días dio dio detectada pero por rt pcr en el caso de los anticuerpos a la hora que tú tienes la prueba de rt pcr detectada muy al principio tú no puedes tener anticuerpos es decir la prueba de sangre te va a dar cero anticuerpos no detectó no te sale ni el m y así por eso es que digo y así fue es un perfecto ejemplo y fíjate que hay una falsa creencia que la gente dice a bueno yo me voy a hacer yo me voy de fin de semana y me voy a hacer la prueba de los anticuerpos lo único que tú vas a garantizar con esa prueba es que tú no tienes respuesta al virus pero eso no descarta que lo puedas estar incubando si estuviste con un contacto positivo que muchas veces sucede entonces lo más importante que es lo que todos tenemos que velar desde todos los diferentes roles que jugamos en la sociedad es el tema de evitarlo los sitios donde hay mucha gente lavarse las manos y usar la mascarilla en los sitios de reunión con guardando que hay mucha inquietud antes de la próxima pregunta por ejemplo yo estaba con un misterismo terrible yo tomé todas las precauciones doctora me quitaba los zapatos me quitaba la ropa me lavaba las manos no me tocaba cuando iba a bajar por el ascensor era con una servilleta y luego o sea tomé todas las precauciones mi pañuelo mi marca la de texto pero sé que horrible y me dio me dio y después que yo salí de esto yo me siento libre me siento que ya no no tengo ese ese asunto porque hay mucha gente que dice que repite pero no hay precedentes y de que repita si desarrolla el igg no fíjese el igg lo que se ha estudiado es que la inmunidad es decir que ya tú te dio y que tiene inmunidad como si te hubieran puesto una vacuna por ejemplo no sé sé no se sabe si pasa de los 90 días eso está por verse entonces qué te quiero decir con eso que hay posibilidades de un rebrote del virus y que puede hacer que en una próxima ocasión personas que ya le dio y no quedaron con suficiente anticuerpos puedan volverse infectar fíjense el caso de europa ahora mismo alemania españa inglaterra bélgica y también pero no no necesariamente de personas que se han reinfectado no no necesariamente pero el que uno le haya dado no si lo que está por verse es cuanto el signo de interrogación está en qué y cuánto le dura a la gente la inmunidad eso está estudiándose y acuérdense señores que esto es un virus que inició en diciembre y apenas estamos al octavo mes de esa pandemia al país llegó el primero de marzo y lo que hay que mantenerse estudiando y viendo qué nuevas cosas van saliendo el isabel tengo buenas tardes doctora patricia buenas tardes elisabel en dos cuestionantes con tres minutos vamos a aprovechar esto a eso que dijo iván que si me repito no me repite todavía eso está en estudio pero un ejemplo si a una persona le dio puedo contagiar de todas formas puedo recibirlo no me pueden dar síntomas pero puedo contagiar y otra cosa otra una persona que ya ha rebasado el cob y qué tipo de pruebas debo hacerme para yo rein insertarme regresar a las labores y bueno hay cuando la persona le da cob y acuérdense que le hacen otro tipo de pruebas de sangre porque se afectan otros órganos que no solamente son la prueba del kobe le hacen prueba de coagulación prueba del hígado pruebas renal etc ahora le hacen sus imágenes también eso es muy importante porque a veces la imagen acuérdense que el laboratorio es una ayuda diagnóstica del médico el médico el el personaje principal en este caso y la otra pregunta que me hiciste fue que si le daba una persona que ya le dio el kobe que tiene los anticuerpos por 90 días y comencé no se sabe si puede obtener el kobe no ser afectado pero puede contagiar a otras personas no fíjate la persona la oms dice que después que tú pasa 14 días o sea tú te hiciste te dio el pcr es detectado y a lo y tú no necesariamente ya que hacerte un ya después desde que tú desarrollar anticuerpos aunque el rt pcr esté dando detectado ya tú no eres contagioso porque ya tú desarrollaste anticuerpos y sobre todo si tu sintomatología ya tú saliste quizá de de toda la fase de los síntomas no contagia eso es importante decirlo para una serie de ignorantes cuidado que hablan en la calle de que eso no es verdad que ya el kobe que eso es un asunto político cuál sería el mensaje que usted tiene para esa persona lo político bueno yo le va a decir mire de desde desde mi posición como presidenta ejecutiva de amadita laboratorio clínico el kobe existe y está lo importante es cuidarse y estar atento a que a que a que a que debemos que velar porque la transmisión sea la menor y eso va a depender mucho de la conducta social de cada uno de nosotros otra cosa que yo quiero mencionar es que no nos olvidemos no pensemos que todo es kobe que pensemos que la salud es importante y que hay que seguir cuidando todas las enfermedades crónicas y seguir asistiendo a su médico porque la gente tiene que seguirse verificando todos los hipertensos los diabéticos y todo ese tipo de pacientes con cáncer sus niveles de las otras pruebas y que los laboratorios amadita son lugares seguros para usted asistir a tomarse las muestras porque nosotros guardamos todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que el paciente estamos cumpliendo con todas las exigencias para garantizarle gracias doctora esto es un espacio obviamente en la presidenta de laboratorios amadita que hemos no es para nada comercial sino que lo hemos abierto para que la doctora nos hable de esto tan 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 importante muchísimas gracias doctora gracias por lo bueno espero haberle contestado de manera asertiva luego haremos algo más amplio yo creo que todavía la gente requiere mucha mucha información ya regresamos en breve con muchas cosas importantes e interesantes que nos quedan y si siguen cuidando si el que crea que no existe yo conozco dos personas que tienen kobe y me gustaría que el que no cree lo visiten en solidaridad el show sale para todos hemos hablado con la doctora patricia gonzález de verdes ella ha aportado conocimientos en favor de que sigamos para evitar el joven en pantalla una situación de esta situación en previo hablaremos no se mueva este es el show del mediodía del mediodía